¡Hola amigos de LDP Magazine! Sean todos bienvenidas a nuestra séptima cápsula en el día de hoy. Recuerden, ya está disponible el número 82 de LDP Magazine Especial Matrix, que no te lo puedes perder. Un especial de 100 páginas donde revisamos cómo se hizo la concepción de este mítico film a finales de la década de los 90 y principios del siglo XX. No te lo puedes perder. Donde también incluimos en este número, en la tercera parte y final del reportaje Amaitén Montenegro, realizado por Yamila Huerta, nuestra editora de nuestra revista online. Así que también revisamos, no nos olvidemos, el trabajo de Juan Jiménez. Un merecido homenaje a este gran historietista argentino que nos dejó ahora en marzo debido al coronavirus. Así que ya saben, LDP Magazine está disponible en www.ldpmagazine.cl Bueno amigos, vamos con lo que nos convoca el día de hoy. Esta madrugada, entre el día 5 y 6, por eso digo esta madrugada, nos llega la triste noticia de que Ennio Morricone ha fallecido. Debido a un golpe de cadera que sufrió el maestro Abanio Morricone, esto lo deriva directamente al hospital, donde lamentablemente a sus 91 años no se pudo hacer mucho. Se hizo todo lo posible para sacarlo adelante, pero él no pudo con esta batalla y terminó falleciendo en el lugar. Para una edad avanzada es complicado un golpe de esta talla. Pero no nos olvidemos del genio, del hombre, de todo lo que nos ofreció y hoy en día se transforma en su legado en un inmortal. Ya ha volado. No debemos olvidar que en el 2008 lo tuvimos acá en Chile. Mi amigo Roberto Asquerri, que también nos dejó hace un par de años atrás, fue el curador de la obra. Él fue el responsable de todo lo que hubo detrás de este concierto. Fueron dos conciertos realmente, que es el fin capital, que gracias a la ley Valdés pudo sacar adelante este concierto. La ley Valdés, para aquellos que no lo conocen, es un financiamiento que se le da a ciertos organismos estatales, públicos y privados, en los cuales uno puede postular y hacer alguna gran manifestación artística, la que, por supuesto, es de entrada liberada para todo el público. La ley Valdés implica que a través de las empresas que donan este dinero para este concierto, se les descuenta desde sus impuestos. Bueno, el fin capital fue quien realizó este concierto y debido al gran interés del público, se tuvo que hacer unos segundos. Fueron grandes colas, me recuerdo, para poder obtener en Estación Mapocho una entrada. Hay registros gráficos de eso, las colas fueron enormes. Hay gente que llegó a acampar para poder obtener una entrada para ese día. Fue algo impactante. Esto, me acuerdo, fue un día domingo, el día en la madrugada, se llenó de gente esperando que un día para otro que se comenzara a repartir las entradas. Llegó a tal nivel caótico que entre las 9 de la mañana a las 9.45 horas aproximadamente, ya estaban entregadas todas, todas, todas las entradas. Y la cola seguía aumentando, aumentando y aumentando. Tipo 11 de la mañana, ya se empezaron a ver algunos pequeños desmanes afuera de la estación, donde carros lanzagos tuvieron que intervenir, como un acalorado participante en este tipo de manifestación, tratando de conseguir una entrada, terminó quebrando uno de los vidrios de la Estación Mapocho. Eso es dentro de las anécdotas. Bueno, lo que podemos decir que fueron dos grandes conciertos. Tuvimos la posibilidad de ver uno en vivo y recordar cada uno de los filmes, con cada nota musical que la orquesta interpretó en vivo para todos los asistentes. Así que, un lindo recuerdo de nuestro amigo Robert Storcherry, como del maestro Ennio Morricone, que ya ha partido. Así que, una lamentable noticia, amigos. Ennio Morricone ha partido. Pero se queda con nosotros, con su música y su carisma. Así que, un abrazo a donde estés y gracias, Ennio, por todo lo que nos diste. Y recuerden, chicos, que este jueves, a las 18.15 horas, vamos en vivo, en un nuevo capítulo de LDP Magazine, en vivo. ¿Por dónde? Por Cruzona X. Donde recordaremos, en esta ocasión, las series de los años 70. Las series televisivas, las cuales crecimos nosotros viendo y alimentándonos, en cierta manera, de series policiales, fantásticas y de ciencia ficción. No lo olviden, no lo olviden, esta cita es este jueves a las 18.15 horas. Sin nada más que decir, un abrazo, los queremos. Cuídense.